Estrónomo Nuevo Quisiera no haberme conocido Quisiera arrancarte de mi ser Quisiera no sentirme tan solido Pero es que de verdad me enamoré Me enamoré de una mujer infiel Me enamoré de una mujer infiel Mujer infiel No te importo las veces que te lloré Todo el amor que siempre te demoré Ahora me dejas y te marchas con él Mujer infiel Cuantas veces juraste que yo era aquel El único que acariciaba a tu piel Y hasta pensaba que yo te hice mujer Mujer infiel Mujer infiel Quédate con él Quisiera no haberte conocido Quisiera no haberte conocido Quisiera arrancarte de mi ser Quisiera no haberte conocido Quisiera no haberte conocido Mujer y mujer, cuando antes te juraste que yo era aquel El único que acariciaba a tu piel, y hasta pensaba que yo te hice mujer Mujer y mujer, mujer y mujer, quédate con él Mujer y mujer, mujer y mujer, quédate con él